El club de tenis de Campo Guarne continúa su crecimiento a nivel formativo y competitivo. Desde el 21 hasta el 23 de abril participará en el segundo Festival Regional Interescuelas del Oriente Antioqueño en Confama de Río Negro. El cual busca que todos los que están empezando apenas en el mundo del tenis desde los 8 años, categoría 8, 10, 12, 14, 16, masculino y femenino hagan parte. Y es un torneo para novatos, no es tanto para expertos ni que llevan tanto recorrido en el tenis, sino que apenas están empezando y eso busca masificar y promover el tenis en el Oriente. Esta será una gran oportunidad para los tenistas guarneños, ya que enfrentarán rivales de La Ceja, Río Negro, Marinilla y otros clubes del Oriente Antioqueño, permitiendo demostrar el nivel que se ha adquirido con el trabajo constante. Ellos son muy felices en su entrenamiento de tenis y es como un regalo para ellos el torneo. Se van a sentir muy importantes porque van a ver como los frutos de haber entrenado tanto tiempo y el torneo es como un gran premio para ellos. Los niños y jóvenes que participarán este fin de semana en el torneo en Río Negro contarán con el apoyo de sus familiares, los cuales siempre han estado presentes desde el primer día de entrenamiento y son sus seguidores más desinteresados.